¡Vamos a la salsa, muchachos! Díganme. ¡La salsa! ¡Ven a la salsa! Ahí está, ahí está, lleva. Me da miedo esta niña cómo se ríe, de verdad. Ey, usted, señora de las pantuflas rosadas con oreja y conejo que está en casa. Oye, buenas pantuflas, esos dedos, oye, se parecen a los dedos de Dibasque. Dios. Ey, Conti. Diga. Qué suerte que tienen algunos, brother. Ajá, paparrujo. ¿Por qué ustedes, mire, a usted que está allá en la casa sin hacer nada hasta ahora, hasta ahora no está haciendo nada. Busque en las redes sociales, por ahí, busque por ahí. ¿Quién es el tal Junior que se llevó el contrato de tres millones? Dice para la crema nutricional. No. No, esa crema no. No, y encima fue así, ve, este... ¿Usted, de a dedo? ¿Yo? ¡Oh, de a dedo! Gracias. Usted es el que se lleva el contrato. Yo me llamo Junior. Ok, dele a usted, pues. Gracias. Tres millones ahí. ¡Ay, qué bueno! Oye, de a dedo como en los mejores tiempos. Dime tú, ¿ah? Sí, señora. Ahora, hay otra cuestión que anda dando vueltas por ahí. No es la canción de Principal. Oye, mira el perro como da unas vueltas. Sí, se marea el perro. En las redes sociales. Ajá. Ey, oye, esas redes, mira. Ey, pregunto. Alvin Whedden, ¿desde cuándo es Nove? ¿Nove? ¿Por qué? Nove, bien. Yo digo que Nove es que Nove será. Usa lente, será. Porque Nove no es. Esta mañana llegó con la casica donde Álvaro. Ajá. Y vieras el enredo que hay. ¿Cómo va a ser? Porque resulta, oye, ese enredo. ¿Qué enredo, ah? Parece al pelo de Fernando Correa, ¿ah? Hombre, 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 cuidado. Porque resulta que la casica dice que no había firmado algo que dice, díceme Ana, el de la CEP, que sí firmó. Ahora, imagínate cómo será el placa, el placa. ¿El qué? Placa, el placa. Bien. ¿Qué dice Ricardo Miranda aquí en Next? Ajá. Que la están esperando para ponerla en el mismo cepo, paparrorra. Ay, Dios. Bueno, malquito, con calma. Con control, control. O sea, con calma. Ahora, otra cosa que se complica, muchachones. ¿Qué se complica? ¿Qué se complica? Lo del PRD, paparrorra. Ay, hombre, ¿y ahora qué se complica? Y ahora, dice Pérez Herrera. Hombre, estaba bien. Buena foto. Lleva una foto, ni una espinillita ahí. Ya, ya, ya. Qué se la ha, ya, ya. No, no, mozo. Qué se la ha, ya. Tenía cinco hamburguesas encima. Sí. Bueno, dice Pérez Herrera que Pinilla es la Yolanda Pulis del siglo XXI. ¿Cómo va a ser? porque dice que en el fondo oye mira en el fondo porque dice que en el fondo lo que está haciendo es protegiendo a los del clan de los seis del solar a ver si ganan tiempo para conseguir uno que otro más de los delegados de claro claro ahora me comentan y comentan mintan dios castante en línea de telepática y que comiengan y de comiengan pero que comien dan y comien dan oye papá rurro por los lados del gobierno la espía y solda ahora ahora anda contra yasmina pimentel la ex del mibiot sobre todo que necesitan algún chivo expiatorio ahora que le saltó la liebre ahora que le saltó la liebre con algo que te dije hace rato yo creo que te había comentado hace rato que no habían hecho nada para ayudar a brasil en las investigaciones de la bajato en donde usted que está en su casa sabe cuál era el buffet de abogados que sale hasta las trancas papá rurro no me dijo nada y las trancas que pasó con las trancas mafe tenemos que hablar ahí un memo ahí si unas trancas si chaberra chaberra estamos trabajando jajaja paute tiene que pautar si eso cuesta ey ajo ya iba a ir para adelante ajá pero se me había olvidado algo muchachones que que cosa toda esa gente que tienen dron los drones esto eso es rafa rafa voy a viva chepo ay me comentan me comentan me comentan me comentan me comentan que viene una ley en la asamblea para regularlos ven acá con esa placa que eso es lo que yo digo como lo regulan como regulan los drones o sea y si yo me compro un helicottero este hombre marquito a control remoto ah ya ya a control remoto bueno y yo ando por ahí y el helicottero tiene una cámara bueno en Colombia regularon la utilización porque se presta para ver para que se presta para figonia para digo pero ahora te digo una cosa te rayaste si tu estas con el drone y estas en el patio ajeno de una casa ajá eso es para una demanda y todo claro claro pero si yo estoy en el parque ajá y estamos filmando una carrera de no se que de caballo o un evento en el exon por ejemplo ajá hay que ya por uno pagan todo desde el pato hay que sacar toda la reguladera claro y sale un billete de la ley y ahí nos vamos así que muchachos de los drones señor dron rafa ceballo paga rafa señor ipsen chepito julio melae chepito dj das etc 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 ey que llegó soto mojo está dj soto yo Oye Soto, cómo te han bajado de rango. Óyeme. Lo pusieron en una cámara de celular. ¿Cómo? Todos tienen cámaras... ¡Al hombro, puta! Diga, agarra tu celular, Soto. Todos tienen cámaras profesionales. Y la de Soto, ¿eh? Y la de Soto es un Nokia 519.